La verdad, poderoso, poder de Dios, impresionante. Somos de la ciudad de Sunchale, con un grupo de gente, y bueno, yo creo que va a ser algo espectacular esto. Música Que si está pasando por un momento de problema, de aflicción, de dificultad, no se quede mirando el problema, vaya en oración, cambie las circunstancias, vea que todo cambia, vea que todo es transformado por el poder del Espíritu de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias en su vida. Es espectacular, la verdad que venía con una expectativa, lo que era la mención, lo que iba a hacer todo el día. Nos costó bastante llegar a este día, pero siempre Dios nos sorprende. Lo que más me impactó, bueno, fue una charla de sentirse hijo. Ser hijo para poder tocar el corazón del padre. Tienes que tener corazón de hijo porque el papá regala todo que el corazón de hijo pide. La manera de tocar el corazón del padre es tener corazón de hijo. Cuando tú tienes corazón de hijo, el padre desea atender tus deseos. Seremos ese canal de bendición a aquellos que no han venido. Y partiremos del Espíritu que hemos recibido. Y queremos, Señor, en todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, darte a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú te la mereces. Amén. Que al llegar a su iglesia, los cambios que yo les dije que Dios iba a empezar a hacer en cada una de sus vidas, a través de toda esta convención, yo sé que son cosas que Dios va a empezar a hacer. Yo creo que este, o sea, impulsar y dar lo que viva a recibir. Esa lluvia, como es el lema de esta convención, esa lluvia que vino para hacia nosotros, llevarla a otras naciones, y llevarla a nuestra nación particularmente, a que venga un avivamiento que creemos que así será, un avivamiento a través de lo que es Latinoamérica, y que la gente tiene hambre de Dios, y eso es lo que se refleja acá. Y ustedes, en sus casas, que esta sea una manera de invitarlo para que usted también participe de la convención del año que viene. ¡Gracias!